¿Cómo van? ¿Cómo vamos? Espero que todo esté muy bien. Bueno, así como lo vieron al inicio del video, el día de hoy vamos a estar mostrando lo que es estar en un desfile de autos antiguos en la Feria de las Flores en Medellín. El día de hoy no estamos haciendo esto solo, estamos con Dieguito, papi saluda, y el señor Juan Giraldo y Julián que vinieron desde Bogotá a disfrutar la Feria de las Flores, entonces este video va a estar bueno, de repente no mucha comida, pero sí va a estar muy informativo. Así que a comer mis comelones. Ya logramos entrar Juancito, ¿no? Un poquito complicado porque llegamos tarde, pero lo bueno es que hoy fuimos acreditados por la parte de prensa de la alcaldía de Medellín. El alcaldito, gracias. Carlos, gracias. Vamos a mirar un poco cómo está la situación, los carros, qué es lo que hay. Por aquí estamos viendo unos Toyota, unos Toyota bien bonitos. Ya les voy a mostrar. Este Porsche hermoso, doble plaza. Acá tenemos un Mercedes, otro Mercedes. Este Porsche está hermoso. ¿Es un Charge o un Dart? No sé. Ah, mira ahí dice, Dart V8. Sí, nuestra belleza. Este señor que tenemos acá, viajando en verano. Caballero, por ahí vi un TikTok suyo que es muy viral, que usted casi que se ha recorrido todo Antioquia, que le faltan como, ¿qué? ¿3, 4 municipios? Dos municipios, pero no solo Antioquia, sino también, perdón, Colombia. Llevo visitados 1036 municipios en Colombia. Ya saben, viajan en verano. El Don Germán, muy buena cuenta, muy buenas recomendaciones. Ahí lo estoy siguiendo desde hace ratico. Qué bueno encontrarlo por acá. Mirenme esto que me acabo de encontrar. No sé si saben, pero mi familia, por parte materna, es muy de campo. Y estas camionetas, uff, estas Blazer. Mirenme esta belleza. Vamos a ver si lo podemos mirar por dentro. No, esto está hermoso. Qué cosa tan hermosa esta Blazer, señores. Entonces, parte de lo que vamos a hacer acá es como verlos estacionados, ver a punto de salir. Y luego lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir hacia la regional, donde ellos van a estar pasando por ahí dentro de una hora aproximadamente. Muchachos, miren esta Bronco tan hermosa. Qué cosa tan linda, Dios mío. Miren este Charger, la trompa típica de un Charger. Y mírense esta cosa tan hermosa. Miren este Mutant del 66. Ah, qué cosa tan deliciosa. Esto junto con comida son cosas que antojan, la verdad. Y este deportivo convertible aquí. No, 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 no. Esto sí está lindo para los alamantes de lo alemán, de los volvágenes carabajos, de los bochidos, de los bochos, de los zapaticos. Y pare usted la cantidad de sobrenombre que tiene esta hermosura de carro. Está muy lindo. Es del 64, pero mírenme los rines. Los rines clásicos y las llantas de blanco típicas de estos modelos. Diego tiene buenos gustos. Diego me dijo, papá, mira este. Oh, mira este Corvette. Como de los primeros. Dos plazas, dos asientos. ¿Qué tal te gusta, hijo? Diego me dijo, papá, ¿y si nos compramos uno? ¿Y si nos compramos uno de esos? Miren esta belleza. Es que lo bueno, o creo que una de las cosas para entrar en la categoría de autos clásicos o autos antiguos, es que debes tenerlo lo más original posible y con las piezas lo más sin restaurar o sin más sin hacerle estos cambios que a veces a la gente le toca hacerlo porque ya no se consiguen los repuestos o porque son muy costosos o por X, Y, O, Z. La pintura de estos carros obviamente ha sido retocada, pero en su caso casi que conservan el mate o el brillante original. Ese color que de repente no sale. Miren estos colores cremas. Estos colores cremas que se ven acá muy, muy bonitos. Miren esta belleza. O sea, es que imagínate esta cosa. Cuéntame, hijo, ¿qué es lo que te gusta de este carro? ¿Qué te gusta? El color porque es su color favorito. Esta zona, así que todos los carros a punto para que puedan estar expuestos. Invitación para todos. Está bien, cuidado, ese estupido. Mira, aquí en este van de safari, la chica. Bueno, papi, ¿qué estás vendiendo? Nada. Estás vendiendo helados de nada. ¡Qué rico! Pero más tarde. Y aquí llegamos un poquito más abajo en los años. Estamos hablando de carros del 36, 37. Miren esta belleza. Está encendido. Miren estos Ford. Y esto es el 31. Estamos hablando de saliendo de la Gran Depresión Mundial. Esto es pura serie A, pura serie A de Ford. Oh, miren esta belleza. Es un monoplaza para corredas. Hoy estamos con el señor Juan Pablo. ¿Verdad? Preparándonos aquí para salir. Sí, echándose bastante bloqueador, ¿no? Me cuenta que cuánto tiempo tiene usted con el auto. Ya tenemos dos años con él. Dos años con el auto. Y cuéntame, ¿es por qué? ¿Por pasión, por lujo? ¿Por qué te gusta hacerlo? Por pasión, por lujo. Y para que la gente lo disfrute también. Somos de las personas que nos gusta tener el carro, pero no guardado, sino que sacarlo, y que la gente lo vea, lo disfrute, lo goce, pregunte, la foto, la cosa. Todo esto es para que nos lo gocemos. Y bueno, señores, la joya de la corona de los modelos de ensamble. Este fue el carro que revolucionó el mundo. Lo que sería un Ford modelo T. Este es el año 24. Es un modelo T que se hacían y se ensamblaban en serie. Una belleza. Bueno, amigos, esta ha sido parte de lo que fue el desfile de autos antiguos de Medellín, Feria de las Flores 2023. Placer para mí haberse los mostrado. Qué bueno, que les gustaron. Disculpen ahí que no salió nada de comer, pero ustedes saben que no todo tiene que ser comida. Nos vemos en una próxima y ya saben, a comer mis comelones. Comelones, y yo creo que me quedé hasta el final esperando este auto, esta belleza de serie T. De verdad, cuando yo les digo que este carro cambió la humanidad, la forma como se ensamblan las cosas, este auto es historia. El primer auto en ser ensamblado, en línea, ensamble, que el primer auto que revolucionó y que se logró vender en masa. Entonces,